Bienvenidos un día más a Emprendiendo. Hoy tenemos como invitado a David Alea, uno de los miembros de Ecopark Investment Group, una empresa de parking robotizados. Hoy David nos va a contar las ventajas de estos parking frente a los convencionales. Bienvenido, David, a Emprendiendo, a un programa más con nosotros. Vamos a hablar hoy de los parking robotizados. Pero primero quiero hablar un poquito sobre ti y sobre cómo empezaste en esta empresa, tú junto con tus tres socios. Sí. Bueno, pues nosotros estábamos investigando sobre qué posibilidades de mercado había o qué opciones de negocio podrían ser interesantes en un medio-largo plazo. Y vimos que la problemática de los coches era cada vez mayor y sobre todo en los centros de las ciudades, en las grandes ciudades, iba a ser cada vez mayor. El problema para aparcar, las restricciones que iba a haber cada vez iban a ser mayores. Y encontramos este modelo de negocio y creímos que iba a ser un buen modelo de negocio, muy rentable, de aquí a un futuro muy, muy cercano. Porque con respecto a otros países o a las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, que sí está un poco más implantado, ¿qué diferencias...? Bueno, aquí todavía no está tan desarrollado, ¿verdad? No. Aquí en línea general, en España no es un modelo de negocio, no es un modelo que esté excesivamente implantado por las reticencias o las barreras de entradas que pueda haber de cara a todo lo novedoso. Pero una vez se implante, una vez se conozcan las ventajas, sobre todo en términos de rentabilidad de cara a los inversores, en términos ecológicos también, de protección al medio ambiente, yo creo que va a ser un negocio que va a tener un muy buen futuro. Porque poco a poco las empresas afortunadamente también apuestan más, ya todo cada vez lo queremos más rápido, más la optimización del tiempo la valoramos mucho y sobre todo también apuestan un poco por la sostenibilidad. Y bueno, aunque es un camino largo, sí que es verdad que es el futuro, ¿no? ¿Cómo trabajáis? Vosotros implantáis en, podéis poner en un parking convencional, implantar el parking robotizado y desde cero también, ¿no? Sí, existe la variable de hacerlo, de adaptar un parking que ya está hecho, adaptarlo a semi-automatizarlo, incluso se pueden duplicar, si se pueden, se pueden duplicar las plazas que existen en ese parking actualmente, con lo cual la rentabilidad es mucho mayor. Sí que es verdad que supone una serie de desventajas durante un periodo muy determinado de tiempo, porque tiene que dejar de estar operativo para poder adecuarlo a la nueva situación. Y luego desde cero hay multitud de opciones, desde soterrado, o sea, enterrado bajo tierra o en superficie, en fin. Es verdad que el tiempo cada vez, necesitamos ya más rápido todo y este camino hacia la sostenibilidad y hacia un medio ambiente y hacia una protección del medio ambiente y hacer todo más ecosostenible, es un camino que hay que andar y cada vez más rápido, porque cada vez tenemos menos tiempo. Vosotros empezáis con este proyecto el pasado octubre, más o menos noviembre, aquí en Marbella. ¿Qué ventajas tienen estos, todas las ventajas que tienen frente a los parking convencionales? Cuéntanos qué diferencias hay. El primero, la más significativa es el aprovechamiento del espacio. Hay una diferencia en el mismo espacio que un parking convencional, se pueden hacer hasta un 40 o un 50% más de plazas, puesto que no te ahorran las rampas de entrada y salida, te ahorras el espacio de maniobrabilidad de los coches. Entonces, tú cuando llegas, dejas el coche en una plataforma y esa plataforma te lo lleva a un cubículo ya preseleccionado por el ordenador, que es donde va a estar tu coche. Otra de las ventajas es la experiencia usuario, es decir, tú no vas nunca a maniobrar dentro del parking, con lo cual no le vas a dar golpes al vehículo, el robot te lo deja en el sitio perfecto para que tú no tengas que maniobrar, ni para entrar ni para salir, es menos tiempo el que necesitas para aparcar. Luego, desde un punto de vista ecológico, al no haber maniobras dentro del parking, el coche se apaga una vez que llegas a la plataforma, entonces no hay ya está apagado. No hay mayor consumo de combustible. Claro, no hay consumo de CO2, no hay dióxido de carbono, entonces es mucho más ecológico en ese aspecto. Aquí en Marbella, vosotros empezáis aquí en Marbella, pero os estáis intentando expandir por qué ciudades, por qué... Bueno, pues tenemos proyectos en Marruecos, tenemos proyectos en Uruguay, tenemos proyectos en Huelva, tenemos proyectos aquí en Marbella, tenemos dos proyectos muy interesantes que estamos estudiando y trabajando. Luego hay un parking, casa de una licitación muy importante para un parking en la avenida Severo Ochoa de 585 plazas que estamos intentando presentarnos a la oferta. O sea, aquí en Marbella de momento no hay ningún parking robotizado. Automatizado no, pero hay una licitación en curso para un parking de 585 plazas. ¿Qué es lo que crees que demanda más el cliente de cara ya al cliente? El hecho de que es más seguro, de que sabe que su coche va a estar seguro, de que la maniobra del ticket, esto, lo otro, que es al final lo que más, el tiempo, donde más se gasta el tiempo, de cara al cliente, ¿qué es lo que más...? Yo creo que, si hablamos del cliente del parking, yo creo que lo que más demandan es eso, es la seguridad, tener la certeza absoluta de que nadie va a acceder a su coche o que nadie le va a robar dentro del coche porque nadie puede acceder dentro de las instalaciones. Es la rapidez también, porque estamos hablando de un tiempo de respuesta entre 60 y 110 segundos, 120 segundos, desde que solicitas el coche hasta que lo tienes. O sea, estamos hablando de dos minutos. Si tú contabilizas el tiempo desde que entras al parking, vas a buscar el coche, pagas el ticket y sales, son mucho más de dos minutos. Luego, la posibilidad también de instalación de cargadores eléctricos al 100% de las plazas. Los vehículos que se mueven con combustibles fósiles tienden a desaparecer y cada vez se ven más coches híbridos, más coches eléctricos. Entonces, es fundamental adaptar las infraestructuras públicas y privadas que se dedican a esto, a los nuevos tiempos que vienen, porque están ahí. El futuro ya es el presente. Fomentáis el uso de coches eléctricos y de esta manera también se tiende más a que eso en un futuro al final va a desaparecer tanto el combustible fósil como un parking convencional y al final hay que ir poco a poco. Hay que ir adaptándose a las nuevas tecnologías y a los nuevos tiempos que están aquí. Como ya te he dicho, creo que los parkings robotizados son una buena alternativa a la problemática de las grandes ciudades, sobre todo en las zonas del centro. Y puede ser una buena solución tanto para los usuarios como para potenciales inversores. Te he hablado de las ventajas para los usuarios, pero las ventajas para los inversores que quieren invertir en este negocio es brutal porque la rentabilidad son mucho más altas. A lo mejor el coste inicial es, no te creas que mucho mayor, porque no hay mucha diferencia entre un parking convencional y un parking robotizado, pero las rentabilidades son mucho más altas. Claro, es más alta al tiempo, es como al final tiene muchas más plazas, se aprovecha mucho más el espacio y ya con eso sale más, es más rentable con el tiempo. Claro, en medio y largo plazo, incluso en el corto. Estamos hablando de una rentabilidad, deseo de un retorno de la inversión de entre 5 y 10 años, con un beneficio o una rentabilidad neta entre el 9 y el 12% anual, que para los tiempos que corren es una rentabilidad bastante interesante. ¿Qué competencia hay aquí en España en este tipo de sector? Bueno, hay varias empresas instaladas y promoviendo este tipo de productos, aunque no solamente es este tipo de productos, estamos hablando de parkings semiautomáticos y parkings mecánicos, que son a lo mejor duplicadores de plazas, es decir, poco a poco cada vez se va implementando más este tipo de negocio, pero sí hay varias empresas, sobre todo del norte de España, del centro al norte de España, hay bastantes empresas implementadas. Aquí en Andalucía hay muy poquitas, pues no decir ninguna, creo que somos de los únicos, de los poquitos que hay aquí en Andalucía. Bueno, podemos decir que soy pioneros entonces, aquí en Andalucía, aquí en Marbella. En potenciar este tipo de modelo de negocio yo creo que sí. ¿Cómo que ya un poco de ti? ¿Qué hacías antes de esto? ¿A qué te has dedicado? He estado responsable de nuevos desarrollos en una ingeniería, consultoría, durante varios años. Lo que pasa es que, bueno, con la pandemia, pues la empresa se vino abajo y me tuve que reinventar. Y tuve la suerte de dar con tres personas maravillosas y grandes profesionales, muy diferentes entre nosotros porque creemos que los equipos que componen las empresas tienen que ser multidisciplinares. Entonces, hay una persona que se dedica a captar inversores, otra que se dedica más al tema más operativo y técnico, yo me dedico más al comercial y luego hay una persona que se dedica más al jurídico, con lo cual yo creo que es un convenio de pensadoras perfectas para cualquier empresa. Bueno, ya en el ámbito de emprender, que estamos entrando, ¿qué crees que tiene que tener una empresa o los diferentes miembros de esa empresa? Tú has dicho que siendo diferentes cada uno. No sé si ya os conocíais de antes, si tenéis una relación de amistad, de no amistad, porque una de las preguntas que estamos haciendo mucho es ¿por qué emprender y qué hay que tener para qué valores, qué objetivos emprender solo, emprender con amigos, emprender con desconocidos? ¿Qué ventajas o qué visión tienes tú de esto? Según tu experiencia. Sí, de mi experiencia. Emprender solo me hubiera resultado más difícil. Yo necesito a gente a mi lado, a buena gente a mi lado que me aconseje, que me empuje, porque hay veces que hay altibajos, como en todo en la vida, ¿no? Y hay veces que te cuesta más llegar y entonces necesitas a alguien que te anime. O sea, nos animamos unos a los otros. Y luego yo necesito alrededor mío profesionales, que sepan lo que hacen, que tengan el mismo objetivo que tengo yo, que crean en el mismo objetivo que creo yo y eso es fundamental para poder emprender con gente. Y luego, pues eso, ilusión, ganas, tiempo y una visión de futuro muy clara. Y una visión muy objetiva. O sea, estoy entendiendo que tú necesitas tenerlo todo muy claro. Lo de emprender ahora, muchos jóvenes estamos lanzándonos a proyectos de cabeza y sin mucho tipo de, bueno, ¿qué pasará? Tú defiendes más la idea de tener todo un poco controlado, ¿no? Bueno, todo en esta vida hay que tenerlo más o menos controlado. Siempre hay una variable del caos que está ahí y que siempre estará, por muy seguro que lo tengas todo. Pero a mí sí me gusta tenerlo todo más o menos controlado, pero para eso me rodeo de personas que a lo mejor el caos se mueve mejor en el caos que yo. Entonces es fundamental, para mí personalmente es fundamental. Hay otro tipo de negocios que quizás es mejor emprenderlo en solitario. Pero este en concreto y yo en concreto, yo necesito rodearme de buena gente y de gente que me apoye y que me empuje. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué visión tienes de esto? Bueno, creemos que este negocio es un negocio que puede ser muy rentable a medio plazo y que va a ser un negocio a tener en cuenta por grandes inversores y por pequeños inversores también, que tengan un pequeño capital que quieran rentabilizar, porque ya no hablamos de grandes inversiones, sino también podemos hablar de inversiones mucho más pequeñas, para tener un negocio aparte de lo que tengan y que les sea rentable y eficiente. Y lo que espero, desde el punto de vista personal, es triunfar con este modelo de negocio en el que tanto creo y vivir holgadamente o todo lo holgadamente que pueda con este modelo de negocio. ¿Qué valores tiene vuestra empresa que, por cierto, es Eco Park, Investment Group? Los valores, integridad, seriedad, honestidad, son valores que cada vez se ven menos y yo creo que son fundamentales de cara, sobre todo, a tratar con inversores. Un inversor lo que tiene que tener delante es, o lo que tiene que ver, es gente en la que puedo confiar, que es profesional, que es honesta y que le va a decir siempre la verdad y que no va a tratar de engañarle en ningún momento. O sea, yo creo que es fundamental cuando tú tienes a alguien que va a arriesgar su dinero, es decirle, serle completamente franco en cada momento, decirle las cosas buenas y también las cosas malas del modelo de negocio en el que quiere meterse, pero bueno, luego la balanza compensa hacia lo bueno, pero bueno, yo creo que hay que ser muy claro y muy profesional. ¿Qué tiene que tener una persona para emprender? ¿Es válido todo el mundo? Yo creo que sí, yo creo que es válido todo el mundo. Lo único que hay que tener es ilusión por hacerlo. Ilusión, apoyo por parte de la familia, por parte de amigos también, a lo mejor incluso en un punto de vista económico, por parte de las instituciones, ayuntamientos, bancos, pero yo creo que cualquiera puede emprender. A ver, si tiene una idea buena, cree en ella y haciendo los estudios previos necesarios para poder llevar el negocio a cabo, yo creo que sí, que cualquiera vale. Estáis intentando expandiros, ¿por qué países estáis enfocando más? Sí, hemos contactado con empresas, bueno, más bien, empresas de Marruecos ha contactado con nosotros, porque las grandes ciudades tienen verdaderos problemas para aparcar, aquello, bueno, si está en Rabat o en Casa Blanca, aquello es un caos circulatorio y hay determinadas zonas en las que la problemática es muy grande, zonas, sobre todo zonas donde está la parte económica de la ciudad, ¿no? Se mueve todo lo que es la industria, oficinas, entonces ahí tienen verdaderos problemas y este modelo de negocio se han interesado mucho, dos empresas de allí con las que estamos en fase de firmar acuerdos de colaboración para poder implantar nuestro negocio allí. Uruguay es otro país que se ha puesto en contacto con nosotros, porque Montevideo es una ciudad también con un caos circulatorio brutal, donde hay muy poco espacio y donde el poquito espacio que hay lo quieren aprovechar con este modelo de negocio también, porque además creen que es muy rentable desde un punto de vista para los inversores. ¿Crees que depende mucho también la cultura de cada país, la mentalidad de cada cultura de las personas? ¿Qué diferimos o en qué fallamos nosotros o, bueno, o qué tenemos bueno con respecto a otro modelo de cultura? Bueno, todos los modelos de cultura, todas las culturas tienen sus cosas buenas y sus cosas no, incluso la nuestra. Pero bueno, por eso es fundamental asociarse con empresas locales allí donde vayas, no puedes llegar a un país porque no vas a saber la idiosincrasia de cada país, para eso tienes que buscar empresas en las que poder confiar, como he dicho antes, la confianza es básica, firmar acuerdo de colaboración en las que las dos empresas aporten, ellos te van a dar todo lo que me dices tú, lo bueno y lo malo de los países es la idiosincrasia propia y ellos te van a aconsejar de cara a poder implantar el modelo de negocio, primero porque a ellos les va a interesar, son los primeros interesados y que todo vaya bien. Tanto en Marruecos, que es un país muy complicado desde el punto de vista social, cultural, es completamente diferente a nosotros, es la manera de entender los negocios, la manera de entender la vida en líneas generales, es completamente diferente y por eso hay que asociarse con personas de confianza y con empresarios de prestigio allí donde vayas. Bueno, pues ahora sí, espero que, deseo mucha suerte, que vaya todo muy bien, sobre todo porque apostáis por, tenéis unos valores que se diferencian mucho y que vaya para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente Emprendiendo. ¡Gracias!